Yo, es la verdad, lo digo con más contenido Ya lo siento, hoy me siento un rival desmedido Lo siento Jarco, hoy te he colbido Es una conexión, yo los jodo, que hemos repetido A fregar, no te diría lo mismo No voy a hacer todos los días apología al machismo Lo único que sé es que esos raperos no están fregando el suelo Alimenta el suegocentrismo Es un conjunto de raperos que lo único que hacen es alimentar su narcisismo Así que hagas lo que quieras, que el conjunto me da igual, el resultado es el mismo Representante Yo soy el representante porque no represento a los demás, represento a mí mismo Jarco, ¿quieres ver la diferencia? Es la latencia entre mi nivel y el tuyo un abismo Pieza Es la pieza del mecanismo Y ahora explicar todo este logaritmo Que la pieza la tengo como Alex Puedo hacerlo como quiera, me sale por instinto Y por la virtud de hacerlo, que los raperos queden muertos Con mi himno Yo hago lo que quieras, un detector de metales en la entrada de un concierto de Slipknot ¡Dios! ¡Es la cárcel! ¡Es la cárcel! ¡Ahora te estoy en tu terreno, no es lo mismo! Es la cárcel y tus grilletes son grandes, creo que tienen ejemplo de gigantismo ¡Guau! ¡Instrumento! El instrumento lo estoy usando, la musicalidad es mi ritmo Hago lo que quiera y tú indiferente, el instrumento la corteza del bimbo ¡Tiempo! ¡Entusiasmo! Tío, tú tenías mucho entusiasmo por venir y ganarme a lo práctico Pero si yo tengo entusiasmo es porque tú tienes instinto, pero te has quedado muy básico ¡Llorar! Y te lo hago contestando, tú vas a llorar, pero tranquilo mi hermano Si tú has llorado es porque es verdad que entre nuestros niveles hay un gran abismo Pero te habías equivocado ¡Entrada! Estaba a mi lado, porque hacer una terminación no es para nada raro Ya lo ha hecho Santi y eso se ha terminado, así que no me rara, es un cuento mal contado ¡Sueldo! Eres una mierda, ¿ves? Porque yo te gano fresh con esta calidad Si yo creo que ven, venía todo lejos, por eso en mi espejo tengo un sueldo en escape ¡Responsabilidad! Eres una mierda man, yo tengo una gran responsabilidad En representar a esta ciudad y como no lo haces con la tuya tengo que ir yo en tu lugar ¡Canto! Eres una mierda Pero tranquilo bro, has hecho la del pan bimbo Y si yo canto no es porque sea punset, es porque hoy he matado a un ruiseñor ¡Vaso! ¿Te ha gustado mi man? Pero tranquilo porque yo te puedo destrozar Si detrás de la cuerda no escuchas el vaso es porque tus rimas giretan cuellos Las mías hacen pensar ¡Busca! ¡Que te calles! Eres una mierda y te dejo parapléjico No has aprendido que contra el Dr. Strange no llames al busca porque no eres médico ¡Busca! ¡Oh! ¡Yeah! Ahora empiezo yo ¿no? ¡Chavales! En primera se baila negro ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya arriba que es todo! ¡Mana arriba todos! ¡Ya! ¡Ya estás a este coño tío! ¡En 3, 2, 1! ¡Alto! Brother, tienes con mucha calma Yo muestro la agresividad que tengo dentro de mi alma Tú eres el niño Jeras, pero recuerda que mientras que tú descalchas yo hago tema 3 de la mañana. Mira, primo, observa mi recorrido, lo siento, la boca del lobo te has metido. ¿Por qué te pones tan agresivo? Es la calle, la esencia, no vengas carencias en todo tu sonido. No, sí, en todo tu sonido, tú eres como la luz, te has quedado repetitivo. Si quieres que yo hable de tu recorrido, es de casa al colegio y del colegio a que te hagan el bocadillo. Hank, hoy se termina toda tu historia, yo estoy rozando aquí si quiero la gloria. Tienes cara de retrasado, los ojos están separados en los juzgados por tu custodia. Y una rima repetida de memoria la dijo Klan cuando yo era participante. Pero tranquilo, capulla, si no quieres hablar de mi historia, invéntate la tuya. Cuando tú eras participante, no asumes el presente, ¡vívese del antes! La memoria con gigas, lo siento homicida, te enfrentas con gigantes. ¡Wow! Con gigantes, si tú te vas, crees que me ganan el compás. Pero creo que tú no te enteras que tu victoria es en gigas, la mía es enteras, te da más. ¡Sí! En gigahercios, a flor de piel y rajando los nervios. ¡Me adelanto! ¡Sumen los grados! ¡Pam! ¡Franco serbio! ¡Yo! ¡Oh! ¡Franco serbio! Pero como gritáis esa mierda, así se ha dicho mil veces. Recuerda que los gigahercios, si intentas ir demasiado alto, al final el oído te escuece. Que tu contenido es demasiado básico, entraste lento, te me has ido rápido. Es un serbio, un serbiológico terminando con estos rapers de plástico. ¡No! ¿Con estos rapers de plástico? En serio eres un primate, no me hables de plásticos, si tú eres un niño atriumado metido en mi fábrica de chocolate. Última. ¡Un primate! ¡Prima tus valores! ¡Que es lo que tiene que ir antes! ¡Uno! ¡Jarco, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado callado? Pues bendice el instante. ¡Tiempo! ¡Más! ¡Gracias! ¡Abrad! ¡Que con esto! ¡Que te ha pasado! ¡Ya sabes! ¡Ay!!! ¡Ay!